¡Muy bien! ¡Seis, cinco, cuatro, tres! Estamos aquí reuniéndonos para agradecer al ingeniero estas obras que son muy importantes para nosotros. Lo único que le puedo decir es, aquí está el ingeniero y cumple lo que prometió. Cuando estaba en campaña, indicó todas las acciones que iba a hacer y esta es una de ellas. Le agradecemos, ingeniero. Sabemos que hay más cosas por cumplir, pero las que están, se los agradecemos. Un aplauso al ingeniero. Gracias, señora María. Pues aquí, a nombre de toda la comunidad de Chacopinca, Tegotenco, Tlamelaca, San Pablito, le queremos dar las gracias al ingeniero, al señor presidente, a su esposa. Por todos los logros que nos han hecho aquí en nuestra comunidad. Y queremos agradecerles también a ustedes por su asistencia. Y quiero yo hacerles hincapié, que vean que todas las cosas que el ingeniero les promete, tarde o temprano no las cumple. Pues eso es todo. Muchas gracias a todos.